En lo que va del año, la recaudación del impuesto predial en el municipio de Aguascalientes va mejor a lo ocurrido en el 2016. En lo que va del predial, llevamos ya 66 millones recaudados en los primeros 26 días. Comparado con el mismo periodo del año pasado, llevamos un 15.7 más de recaudación. Comentarte también que ya van 85.700 contribuyentes que han venido aquí a nuestras oficinas y por todos los medios que hemos comentado de que pueden hacer su pago. Se tiene una meta de 230 millones de pesos. Actualmente el rezago del pago de otros años equivale a casi el 5% de las cuentas. Se pronostica mejor recuperación, soportado con la llegada de partidas presupuestales federales. Son cerca de 1.912 millones de pesos. Comentarte que la parte en total de obra pública que tenemos estimada para este año es cerca de 311 millones de pesos, lo que nos representa un 10.42 estimado de lo que representa de todo el presupuesto, que es en total de 2.983 millones. Entonces, la obra pública representa el 10.42% y son cerca de 311 millones. ¿El resto en qué se aplica? El resto va entre sueldos y salarios, la operatividad de las diferentes secretarías, diferentes programas, apoyos sociales y demás. De ese monto presupuestal federal, el 13% se destinará a obras públicas. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.